Es muy significativo, diría yo, que estemos en este momento en Medellín tratando de construir innovación, tratando de construir emprendimiento, tratando de apoyar a los emprendedores de Colombia, de Antioquia. Es un evento que, como ustedes saben, ya lleva 10 años, en donde le damos seguimiento a la transformación tecnológica, le damos seguimiento a todos los temas digitales, le damos seguimiento a la inversión, a la innovación. También la idea para nosotros es la de fortalecer el ecosistema que existe en esta ciudad, el ecosistema del país en donde logremos nosotros realmente hacer que Colombia pueda ser un país que logre estar a la vanguardia a nivel internacional, ojalá a la vanguardia latinoamericana. Ese es el objetivo en general del proyecto, es el objetivo del evento, lo seguiremos haciendo y también es una invitación a pensar en futuro, es una invitación a imaginarse mejores formas de producir, de conducir, mejores formas de innovar, mejores formas de emprender. Es una invitación a que Colombia piense en el futuro. Es verdad que en Colombia tenemos cosas interesantes que pasan todos los días, es verdad que tenemos cosas angustiosas que suceden todos los días, pero el futuro está allí y tenemos que seguir trabajando para el futuro, tenemos que pensar en nuestras familias, tenemos que pensar en los jóvenes, tenemos que pensar en las oportunidades y ese es un trabajo que seguiremos haciendo con toda convicción.